Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Afra Sarakolu y Metra Mazandem, una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca, corren el riesgo de dar el salto a los medios de comunicación. Los planes de la famosa pareja, que se disponía a dar un gran salto con el intento de comprar un canal de televisión, se vieron sacudidos por obstáculos inesperados. Este acontecimiento, que creó un efecto de conmoción en el sector de los medios de comunicación, provocó una honda preocupación entre los admiradores de la pareja y otros nombres de la industria. Mientras el futuro del acuerdo de Afra Sarakolu y Metra Mazandem para comprar un canal de televisión se volvía incierto, empezaron a salir a la luz detalles sobre lo que ocurrió entre bastidores de estos acontecimientos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se puso en peligro este gran proyecto de la pareja? He aquí todos los detalles. Afra Sarakolu y Metra Mazandem llegaron a la agenda con una noticia que cayó como una bomba en los medios de comunicación en los últimos meses. El proyecto de compra de un canal de televisión, en el que la pareja lleva trabajando mucho tiempo, tuvo un gran eco en el mundo mediático turco. Este canal, en el que podrían producir sus propios contenidos y proyectos y crear sus propias marcas en el sector, se consideraba un paso importante en sus carreras. Mientras Afra y Met iban camino de convertirse en una nueva potencia en el mundo de los medios, con esta iniciativa pretendían aportar un soplo de aire fresco a la industria televisiva turca. El hecho de que ambos actores hubieran logrado grandes éxitos en sus carreras y la experiencia que habían adquirido en el sector preparaban un terreno ideal para este proyecto. Mientras esperaban con impaciencia los planes de contenidos, series, documentales y proyectos especiales del canal, la pareja estaba segura de ascender en el mundo de los medios de comunicación. Sin embargo, los acontecimientos inesperados de los últimos días han ensombrecido este proyecto y los planes han peligrado. Son muchas las razones que han hecho peligrar los planes de Afra Saracolu y Metra Mazandemr de comprar un canal de televisión. En primer lugar, las incertidumbres en los aspectos financieros del proceso de adquisición llevaron el proyecto a un punto muerto. Se afirma que hubo desacuerdos sobre los detalles del acuerdo con los anteriores propietarios del canal y se produjeron interrupciones en los planes de pago. Las prolongadas negociaciones entre los asesores financieros de la pareja y los ejecutivos del canal complicaron aún más el proceso. Además, las recientes fluctuaciones económicas en el sector de los medios de comunicación también han afectado negativamente a los planes de inversión de la pareja. La crisis financiera de la industria televisiva turca y el descenso de los ingresos publicitarios hicieron que la pareja se preocupara por el futuro del canal. Esto llevó a Afra y Meta a plantearse posponer o reconsiderar el proyecto. Sin embargo, a estas alturas, la pareja sigue decidida a entrar en el mundo de los medios de comunicación y está por ver cómo superarán este difícil proceso. Se supo que hubo algunos problemas en el proceso de producción de los contenidos previstos para el canal de televisión. Se han mantenido negociaciones con muchos productores y directores para la planificación de las series, documentales y programas de concurso que se incluirán en el flujo de emisiones del canal. Sin embargo, se rumorea que surgieron algunos desacuerdos en estas negociaciones, y especialmente, los problemas en los presupuestos de los proyectos afectaron negativamente al proceso de producción de los contenidos. Se dice que Afra Saracolu y Metra Mazandembre están muy decepcionados debido a estos retrasos en la producción de la serie principal que tendrá lugar en la apertura del canal. Los desacuerdos con los actores principales y el equipo de guionistas de la serie han complicado aún más esta situación. Estos acontecimientos pueden obligar a la pareja a posponer o cancelar por completo su sueño en el mundo de los medios de comunicación. Además de estos acontecimientos negativos en el mundo de los medios de comunicación, la presencia de fuertes competidores en el sector televisivo turco también ensombrece los proyectos de la pareja. Grandes grupos mediáticos que llevan muchos años en el sector han empezado a ver el canal de Afra y Met como un fuerte competidor. Esta situación aumenta las dificultades a las que puede enfrentarse la pareja en el mundo de los medios de comunicación. Según algunas denuncias, otras grandes productoras y jefes de medios del sector empezaron a poner en su punto de mira el canal de Afra y Met incluso antes de su lanzamiento. Esta feroz competencia dificulta aún más a la pareja la realización de su proyecto. Esta feroz competencia, sobre todo en ingresos publicitarios y audiencia, supone un gran riesgo para la apertura de un nuevo canal. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón, me gusta, y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.